Budget Alden otro de estos Combate Persecutorio ¿Y esto qué hace? Disculpame que yo esto no lo he visto en la vida y no sé cómo va Ah, que me ayudan estos Me carrilean Hoja de recluta Ostras Arman Le voy a poner La hoja de golen a esto Agarrote y le ponemos más ataque Y esto no se puede pillar Esto nos persigue a nosotros No, no parece Igual los tengo que atraer aquí Mucha gente Hay ahí, que se peguen Ostras Vaya guantún nos han dado Hay que esperar a que nos carrilean las máquinas estas Oye, que nos tiran piedras Me van a tirar piedras Todo el rato Primero habría que parar la máquina Bueno, lo dejamos caer Lo van a matar Y la tos también Bueno Lo veo viable O yo qué sé Está como muy rebuscado todo Que si Poner La cosa esa encima Del bichito Para que lo paralice No sé Lo vamos a intentar Pero vuelvo Insisto Necesitaría más corazones Esta zona ya Parece ser muy avanzada Ah, claro Tenemos arco Con el arco Podemos hacer cositas Oye, ¿dónde están los bichos estos? Ahí, ahí Tecnología zona Yo paso de pegarme De hecho Debería coger Una bola de pinchos De esas que hay ahí Bueno, aquí se nos complica la cosa Madre mía Vaya hostia Que pegan Nada Me humillan No sé Seguro que hay una strat Para traerlos de uno en uno Que nos persigan Hasta el principio Del santuario Que se lo carguen Las cosas estas Pero bueno Esto es complicado La parabela Si la tenemos O tampoco Ah, que nos tira piedras A ver, ven para acá La idea sería Que las máquinas Hagan todo Bueno Y la fusión No se puede Usar con el arco No, ¿verdad? Bueno Yo las voy a activar Aunque ya me han dado Una hostia Hay ahí que se peguen Es que son demasiados Bueno, yo voy a esperar Prisa No tengo Y estas como que las voy a llevar Para allá También Ahí, ahí Pegaros Bueno, y si entras Sería ya la leche Que son solo tres contra muchos Que son solo tres contra muchos A ver si puedo craftear rápido A ver, esto Lo gira así Tal no sé qué Lo acoplo aquí Lo tiramos por aquí Corre A la pelea Mientras tanto Yo En Yupilandia Me pongo esto Con nueve Ataque Y hago Oye, no, no, no De hecho es no ¿Y esto que hace? Esto es un cañón, ¿no? Pues mira Bueno, primero que nada Necesitamos más Más armas De estas Me estoy cagando encima Con este santuario Bueno, ponemos aquí Acoplado Que si le pongo fuego Es que no hay escudos ¿No? Entonces Bueno, da igual Ahora veré cómo lo hago O si lo hago Esto también Lo voy a pillar Y lo vamos a bajar aquí Y se lo voy a poner A esto también Tipo así Igual para cuando acabe Ya no hay enemigos Que tiene toda la pinta Ah, que tiraba hielo Todo el rato Vale, vale Pues ya está Buen santuario, ¿no? Igual la forma Óptima era esa Ahora bien No quiero que me peguen a mí Debería desactivar Desactivó este Oye, ¿y los premios? Se los han comido, ¿no? Pues nada Un montón de esferas Que he perdido Por estar Haciendo la técnica Del cobarde Pero claro No tenía armadura Es lo que hay ¿Dónde dices Que se ha abierto, crack? Cofrecito A ver que hay Lanza del capitán Messi Orbe luminoso Ya tenemos dos Ahora vamos a ir full vida Ya basta Esta mina Ya basta Gracias.